Tu tienes una mirada que me fascina Que carita tan bonita te puso Dios No sé qué es lo que me pasa cuando te acercas Y me das esa mirada de mucho amor Me tengo que ir muy lejos pero regreso Porque esa mirada tuya me hace soñar Soñar que me das amor, que me das pasiones Y que tu carita linda es pa' mí nomás Lejos de tus amores me iré Siempre te recordaré por tu mirar Nunca, nunca te olvides de mí Y donde quiera que estés piensas en mí Me tengo que ir muy lejos pero regreso Porque esa mirada tuya me hace soñar Soñar que me das amor, que me das pasiones Y que tu carita linda es pa' mí nomás Lejos de tus amores me iré Siempre te recordaré por tu mirar Nunca, nunca te olvides de mí Y donde quiera que estés piensas en mí Un grano de sus amores me iré No te olvides de mí ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!